Recientemente Michael Corleone, hijo menor de Griselda Blanco, estuvo de invitado en el programa El Gordo y la Flaca, en el que habló con Raúl Molina y Lili Estefan sobre su madre. El presentador no dudó en preguntarle sobre lo que siente cuando en la calle le preguntan o le reprochan sobre los delitos cometidos por su madre, por los que pasó años en la cárcel. Este dijo, yo sé que mi mamá no fue una santa, sé que hizo cosas malas, hoy en día no lo puedo glorificar ese tiempo, esa era, como lo pensaba antes, yo como un hombre de 45 años, un poco sabio, sé que lo que es diferente, sé que es lo bueno y que es lo malo, como padre tengo que entender las cosas como son, como hijo tengo que hacer respetar a mi mamá, pero como persona de esta sociedad entiendo que hizo cosas malas y no las puedo glorificar. Lo que sí digo es que no me lo digan a mí en la cara o cuando no esté presente, porque si me lo dicen nos vamos a ver las caras, dijo Michael Corleone. Es de recordar que el hijo de Griselda Blanco presentó una demanda en contra de la actriz Sofía Vergara, así como a Netflix por utilizar la imagen de su madre, también conocida como la madrina, sin su autorización ni la de ninguno de sus familiares. Ante esto, Sofía Vergara, durante la promoción de Griselda, estuvo de invitar una entrevista con el reconocido periodista Tony Dandrades y éste le cuestionó sobre si tuvo o no contacto con la familia Griselda Blanco con el interés de conocer más sobre su vida. Ella estuvo 22 años presa, se sabe bastante de ella, lo que pasa es que no era un hombre que todo el mundo conocía y en Colombia nadie había oído de ella, pero no tuve que reunirme con ellos, dijo Sofía Vergara. Luego llegó la pregunta sobre lo que ocurrió con el hijo de Griselda Blanco tras la demanda a la actriz y Netflix por el uso no autorizado de su nombre e imagen, la cual supera los 100 mil dólares. Así son estas cosas, creo que el hijo de Griselda también está escribiendo un libro, leí muchísimo sobre su vida y tuvo una niñez difícil, y su mamá se la metieron a la cárcel cuando era un niño. Tengo mucho sufrimiento y tengo muchas ganas de leer su libro, de verdad, porque yo sé que tiene una historia que a todos nos gustaría escuchar.